Hola a todos, bienvenidos a una nueva pizarra. En esta ocasión vamos a hablar del Clásico, ese partido donde hay tantas expectativas siempre puestas y que yo creo que a nivel táctico desde luego que no defraudó. Vimos dos equipos, vemos dos sistemas de juego claros, pero donde el Madrid sí que tuvo dos variaciones bastante importantes que tenemos que mencionarlas y tenemos que hablar de ellas. Vemos de salida un 1-4-4-2 con un rombo, Casemiro estabilizando la fase más defensiva, con Valverde y Kroos como interiores, Isco en la media punta y Bale y Benzema en punta. Vamos a ver luego cómo en la fase defensiva el Madrid jugaba con este sistema y 1-4-3-3 metiendo a Isco más por la izquierda, abriendo a la derecha, Benzema como delantero centro y a partir de ahí dos modelos diferentes en el sistema de juego para poder presionar. Y vamos a ver cómo la presión del Madrid tuvo la eficacia que tuvo, cómo la hizo y por qué sobre todo anuló ofensivamente tanto al Barcelona. Por su parte, el Barcelona salió con un sistema típico en su modelo de juego, 1-4-3-3 con la baja de Busquets y donde Rakiti, De Jong y Sergi Roberto no encontraron su mejor versión que produjo que el Barcelona al final con balón estuviese bastante anulado y bastante controlado por el Real Madrid que considero que fue superior al Barcelona en el día de ayer. Bueno, a continuación vamos a pasar a ver sobre todo lo que estábamos hablando, cómo el Madrid presionaba esa salida de balón y cómo generaba o sobre todo cómo rondaba cerca del área porque vamos a ver otro de los factores importantes es esa conservación, esa posesión del balón de la que gozó el Madrid que sin embargo no se vio traducida en tantas ocasiones como otras veces sí ha pasado y eso tiene una explicación fácil que ahora vamos a ir viendo. Bueno, pues fijaros, vemos la disposición del Barcelona sobre todo cuando iba a salir con balón jugado desde atrás, metían siempre una incorporación de Rakitic para hacer una salida de tres, adelantar a Jordi Alba y adelantar a Semedo, pero fijaros el pressing individual de uno contra uno, un pressing total que hacía el Real Madrid sobre el Barcelona. Casi siempre era, variaba de vez en cuando, pero casi siempre era Valverde el que iba sobre el Engled, además el Madrid le daba más salida al Engled porque la salida de balón a él le cuesta más. Kroos se encargaba casi siempre de Rakitic, este tercer hombre por lo tanto no cumplía la función que siempre cumple en el Barcelona de llegar a recibir solo porque con dos puntas el rival o con un punta a veces eso le sobrepasa y sale fácil el Barcelona. Benzema se encargaba siempre del perfil donde estaba Piqué, fijaros como Casemiro durante todo el partido, exceptuando con todas ocasiones, se hizo carga siempre del marcaje sobre De Jong, De Jong no apareció en el partido prácticamente para nada, Bale tiraba un poquito más a la banda derecha y Isco tiraba un poquito más a la banda izquierda, por eso a veces ese 1-4, 3-1-2, 1-4-4-2 en rombo que hablábamos al principio se convertía en 1-4-3-3, pero sobre todo era también en función de cómo se colocaba el Barcelona para salir. A partir de ahí la presión aficiante del Madrid hacía que recuperase balón, estaban en un bloque alto y ahí manejaban bien en circulación de balón, pero es cierto que no se generaban tantas ocasiones. El Barcelona, ¿qué es lo que quería? Lo hablaba además Valverde ayer, ellos lo que querían era progresar rápido, intentar que los tres jugadores de arriba jugaran de cara con la segunda línea y a partir de ahí generar su juego combinativo. Eso apenas se dio, solamente cuando en 3-4 ocasiones superó el Barcelona la presión del Madrid, se pudo dar que jugaran de cara con Suárez o con Messi o con Griezmann para que llegara a la segunda línea y a partir de ahí conservaran el balón. Vamos a ver alguna imagen donde vamos a ver que cuando eso pasaba el Madrid replegaba rápidamente y fijaros, en esta zona se metía en un repliegue intensivo, todos los jugadores metidos dentro de su propia mitad de campo y a partir de ahí el ritmo de juego del Barcelona era muy lento, por lo tanto como era lento era previsible, al Madrid no le costaba contrarrestar esa movilidad exceptuando las dos o tres acciones donde Messi fue el que de forma individual generó ocasiones, que es cierto que hubo dos claras, sobre todo aquella de Alba donde entra por banda, que viene provocada, fijaros, porque luego Bale no hace la transición de ataque a defensa, no baja y se va a ver alguna imagen muy clara donde hay dos o tres jugadores muchas veces por el perfil de Carvajal sabiendo el Barça que la debilidad del Madrid estaba en este lado. Vemos aquí, sin embargo, a Mendy como él salía, pero no salía tanto a presionar porque lo que siempre iba a intentar era dar la ayuda por esta zona que es de donde Messi partía, por eso el Barcelona en su juego ofensivo estuvo anulado completamente durante prácticamente todo el partido por el buen trabajo de presión que hizo el Madrid. Madrid hizo un planteamiento en pizarra yo creo que perfecto, sobre todo a nivel defensivo para recuperar y a nivel ofensivo, cuando hablábamos de que estaba en un repliegue muy bajo, al recuperar el balón las transiciones para el contraataque eran buenas, pero el Madrid tenía claro cómo ganar el partido, pero ojo, también tenía claro cómo no perderlo. Entonces, ¿qué pasaba? Que al final, dentro de esta zona, apenas el parada de Trestegen, exceptuando los dos remates que hizo Valverde en balones parados, segunda jugada ocupando la frontal. ¿Por qué en dinámico, en juego dinámico, no las hubo? Pues porque el Madrid, igual veremos imagen también, llegaba prácticamente siempre con Benzema, con Bale y con Isco. Eran pocos jugadores para ocupar el área, entonces el Barça ahí podía controlar defensivamente más las acciones del Madrid. Por eso, a pesar de que el dominio posicional del Madrid, en cuanto a tener la posesión del balón, no se tradujo en ocasiones claras porque le faltó la llegada de Valverde, de Kroos, Casemiro suele ser siempre quien más estabiliza, pero sobre todo Valverde y Kroos, en juego dinámico, apenas pisaron área. Eso quiere decir que el Madrid tenía muy claro cómo intentar jugar a nivel defensivo, también cómo jugar a nivel ofensivo, pero sin embargo, preveyendo siempre la segunda jugada. Y una transición, sabiendo que el Barça siempre dejaba a estos tres jugadores prácticamente, pues más o menos por esta zona o por la zona del centro del campo, sabían que una pérdida de balón con un contraataque puede ser letal con los tres jugadores que tiene arriba el Barça. Entonces, el Madrid lo que hace es controlarlo con los tres jugadores que siempre se quedaban. Si Mendy subía, normalmente Carvajal no lo hacía, pues eso fue más veces Mendy quien subió. Y a la hora de que esto pasara, fijaros, para no generar una igualdad, aún teniendo el balón, Casemiro se quedaba estabilizando, haciendo lo que llamamos una vigilancia ofensiva. El equipo blanco tenía el balón, pero aún así se encargaban de controlar zonas que una vez que el equipo rival te recupera el balón, pues puedes ser ocupadas. En este caso era un tres contra tres y eso provocaba que Casemiro siempre se quedaba y que Valverde y Kroos se quedaran también un poco estabilizando la fase defensiva con la fase ofensiva, que es donde llegaba Bale, es donde llegaba Benzema y es donde llegaba Isco. Entonces, al final, la poca presencia de jugadores es lo que genera que no haya tantas oportunidades, a pesar de tener un dominio más o menos claro. Yo creo que el Madrid, habiendo dado un paso adelante con más llegada de jugadores, creo que se podía haber llevado al partido, que de hecho hubo un gol anulado, sabemos ya perfectamente las polémicas de Bar que hubo, pero aparte de todo eso, en cuanto a juego, creo que Madrid lo tuvo muy claro. Creo que el Barcelona tenía un plan que era progresar rápidamente para jugar con los tres de arriba, que dejaran de cara, que a partir de ahí jugasen, pero como el ritmo fue lento, el único que cambiaba el ritmo y pasaba algo cuando tenía el balón era Messi, y ayer no tuvo su mejor día, pero no porque él no estuviera bien, porque hizo dos o tres acciones muy buenas, sino porque el Madrid le contrarrestó muy bien. El Madrid tenía muy claro cómo hacerlo y, sobre todo, la sensación de bloque que dio, tanto en la fase ofensiva como en la fase defensiva, creo que para el Madrid es bastante esperanzador para todo lo que le viene hacia adelante. Entonces, sobre todo, como resumen ya, decir simplemente que los planteamientos de ambos equipos fueron claros, sobre todo el del Madrid, que yo creo que sabía mucho más a lo que quería jugar, cómo intentar ganar el partido. El Barcelona creo que dio más bandazos, esperando que se le encendiera la luz a Messi. Eso ayer no pasó y cuando pasó no lo pudo aprovechar el Barça y por eso vimos un dominador que fue el Madrid del Clásico, que no se tradujo en una victoria. Al final fue un empate, un reparto de puntos para los dos y todo quedará para la segunda vuelta. Lo que nos hace también, es verdad, para terminar, que la liga sea mucho más competida y que también todos estemos disfrutando mucho más. Espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima pizarra. Un placer.